Remixeando DJ Ángel González Que quiere volar Delante de un sueño Que no pierde el final Con mucho que diga Tiempo ha pasado Y junto a la mamoria Llega ahora Mientras que viva Seguirá intentando Que el brillo de tus ojos Es igual Que el justicia la mata siempre Y que la enseñanza es de verdad Siento que me pierdo sin otra Y me dañando con La calle de cualquier manera Siento que me pierdo sin otra Y me dañando con La calle de cualquier manera Siento que me pierdo sin otra Y me dañando con La calle de cualquier manera Remixeando, Villa y Ángel González Tanto tiempo te lo juro, no te lo jamás Si sabes casi nada que van a cambiar No juegues con el tiempo y no te llevas La vida es muy bonita para estar así Yo no quiero que me dame eso que mañana está sin ti Que no estamos pa' regalar, que no estamos pa' regalar Si algún día te das cuenta saben que me encontrarán Que no estamos pa' regalar, que no estamos pa' regalar Si algún día te das cuenta saben que me encontrarán No siento que me pierdo sin otra, mi vera ya ando con La calle de cualquier manera No siento que me pierdo sin otra, mi vera ya ando con La calle de cualquier manera Ya me enamorado, compa, me puso negro tonto Decido por no decirte, no te déjamelo Ya me enamorado, compa, me puso negro tonto Decido por no decirte, no te déjamelo Ya me enamorado, compa, me puso negro tonto Decido por no decirte, no te déjamelo Ya me enamorado, me pierdo sin otra, mi vera ya ando con La calle de cualquier manera Siento que me pierdo sin otra, mi vera ya ando con La calle de cualquier manera Siento que me pierdo sin otra, mi vera ya ando con Siento que me pierdo sin otra, mi vera ya ando con Baja que te vuelva el mar Si no sé, me tengo sin duda Primero que ando más Baja que te vuelva el mar